Y es la mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, llega tropezando un poco más y atropella a Laura Herrero. Si rompes a Laura Herrero, la tienes que pagar. ¿Pero cómo la voy a romper, si yo la adoro? No, 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 pero como llegas tropezando, ¿es verdad o no? Y sabes que ha entrado atropellando y tal. Lo que pasa es que Laura no puede pagarla, Carlos. Tiene un precio que no podría pagar. No, 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 me refiero simbólicamente. Aunque mira, le va tan elegante así de rojo butano, ¿verdad? Ese rojo que lleva de nueva bombona de butano. ¿Cómo llamaríamos a ese rojo vermonte? Vermellón. Eso es rojo candidato del TV en fin de semana. Es rojo teja. Es rojo aves de Sevilla, ¿verdad? A ver, que tenemos, ha vuelto Emilia de Andaluce. No, porque Moreno Bonilla tira más al rosa. No, no, son colores PP en general. Ese teja, ¿tú crees? Todos los jerseys de colorín son PP. Es Moreno Floriano, claramente. Claro, no, no, pero es un candidato de Floriano. Florian des, no, no, no es de Pedro Joaquín. Ahora que saludaba a la presidenta o a la futura, me dice... Alcaldesa. Bueno, yo la llamo presidenta siempre. Es del PP, presidenta del PP. Claro. Sí, sí, sí. Y por eso he venido con un poquito, con el tiempo poco pegado. Pero me dice, me imagino que me votarás, si soy el más fiel. Yo soy total, por esperanza, de siempre. No, no, sí. Y además lo digo porque quiero. Bueno, está Emilia Landaluce preparando para la otra crónica una cosa que no se puede contar. No, no, todavía no, todavía. Vamos. Adelantanos. Ay, es mi retorno. Bienvenida, ¿eh? Mi retorno a... Bueno, hay que seguir... Por invitada. Hay que seguir la otra... Claro, desde que Emilia volvió al mundo, pues claro, hay que seguir estas cosas. Claro, claro. Es decir que la política es muy decepcionante. Es mucho más lista la varonesa Thyssen que ninguno, salvo Esperanza y Ruisa Fernanda Rudi. Los demás son mucho más tontos que cualquier personaje. Oye, por cierto, me acordé de ti porque recuerdo cuando entrevistaste a Teresa Rodríguez, la de Podemos de Andalucía. Esa entrevista está en la mente de todos, ¿verdad? Claro, dice, bueno, que tú decías, pero si casi da pena. Es que el otro día, cuando estaba guapísima, por cierto. Estaba cada día más guapa. Es guapísima. Cada día más guapa, cada día más asustada, ya no le sale la voz y encima los bordes del PSOE insultándola. Marita, que no tiene ni idea, dice el mundo. Eso es de sanción. Pero tú fíjate que ella en Twitter contó que su madre le había preguntado, ¿qué te vas a poner para la embestidura? Y en realidad fue una embestidura. Sí, señor. Es decir, que ella se lo dijo porque la madre le hablaba así. Y además quedó bien con lo de la respuesta del bullying en los institutos. Bueno, hay que decir que es lo que hace ella con los de Cañamero, los de Sánchez Gordillo y los de Podemos. Es decir, que el escrache de Podemos que le hicieron a Rosa Diez en la Complutense es lo que le hacen ahora a ella en el Parlamento. Para que vaya tomando nota de que cuando tú eres el matón, entonces todo es muy bonito. Cuando eres la víctima, amiga mía. Entonces la cosa es distinta. Es decir, motivo para la reflexión. Ah, y el otro día me hicieron a mí un escrache. ¿Quién te hizo un escrache? Los de Podemos cuando tuve que ir a la presentación esa del partido. Te han hecho a ti un escrache. Claro, se era un coñado. O sea, uno detrás de otro. Y a mí me dejé ya de salir gente aquí hablando. Era una cosa horrorosa. Sí. Se era un escrache al ciudadano, al que no estaba allí entregado. ¿Pero te mandara ir a esos sitios? ¿Y había famosos en el público? Pero es lo que tiene en el público, yo no vi. Bueno, pero tú sabes que Pablo Iglesias, que es que está contando Miriam Muro unos detalles alucinantes. O sea, Pablo Iglesias ha desaparecido ahora. Primero en la umbría de Mamá Pato, la portuguesa esta, Marisa. Y luego, en la última semana, tal y como está Podemos, bajando, 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 bajando. Y no entra lo de Monedero todavía en la encuesta del CIS. Te gusta. Pero si Monedero es el mejor de todos. Bueno, ¿cómo será Podemos? Pero el tío, en la última semana, solo va a hacer dos mítines, uno a Zaragoza, donde solo va a estorbar a Echenique, que es al que odia, y uno en Madrid, en toda la semana. Están haciendo dos y tres mítines diarios todos los demás. O sea, que es que está como en una nube, eclipsado, en invernalia. Porque odia a Echenique. A mí me contaron que se había puesto... Porque es trotskista argentino y porque Echenique lo desprecia. A mí me habían contado que se había puesto Botox para... ¿El entrecejo? Para el entrecejo, para relajar el gesto. Claro, el gesto. Ceñudo, ¿verdad? Ceñudo. ¿Lo dices en serio? No, no, es lo que cuenta la gente. A lo mejor está hasta que se le pose. Pero es verdad que últimamente tiene un rostro como más así, como más sereno. Más Preissler. Más Preissler, pero está muy delgado también, como Preissler. Está de una delgadez. A mí me parece que se parece al Conde Drácula de Coppola, a Gary Oldman. Bueno, ayer vi una película de Gary Oldman en la que aparecía Olivia Pope, es su primer papel. Olivia Pope, es una de las peores películas de la historia del cine. Se llama Sin, y aquí no me sé, Peligro, Mortal, no sé cómo le llaman. Y entonces, Olivia Pope es una adolescente, adolescente pero gordita, como son las adolescentes. O sea, pero es Olivia Pope, o sea, Gary Washington, que así se llama. Y entonces Gary Oldman hace el papel de un sádico malvado que quiere vengarse de un policía que ha hecho que su hermano se ahorque. Esto no es un spoiler, esto es un anuncio que la película es muy mala. Pero es tan mala que vale la pena verla porque no te puedes creer en cada momento lo que estás viendo. Y Gary Oldman, que es, como suele decirse, un actor de culto, pues ahí está realmente para suspenderlo en, en fin, tos, horroroso. Pero me acordé y la vi solo por Olivia Pope. Sí, sí, sí. Oye, con 16 años es igual y ya empezaba a perder pelo. El otro día sale la de Brad Pitt también contra, Brad Pitt contra Angelina, que te gusta a ti tanto. Mr. and Mrs. Smith, sale también, sale muy guapa. La película me gusta pero a Angelina no la puedo ni ver. ¿No? Angelina Jolie no la puedo ni ver, o sea, es... A mí me cae bien desde que dijo que no se podían retirar las tropas de Irak. Bien, ya, pero... A mí me cayó bien cuando se fue con el cartier allí a los campamentos de los niños, allí con la unicef. Sí. Pues a mí cuando apareció... Cartier de oro y diamantes. A mí me pareció la pera cuando apareció en aquella alfombra roja con esas esmeraldas. A mí lo único que me gusta de Angelina Jolie es Brad Pitt. O sea, qué sé si me parece un pedazo de pan. Sí, pero es un... Un buen chico. ¿Por qué Brad Pitt con lo guapo que era está tan feo? Yo no lo entiendo. ¿Tan feo? ¿Por qué? Bueno, no sé. A ver. No lo sé. Es su turno. Yo digo, a mí me parece guapísimo. Yo creo que se saca poco partido ese chico. Que se saca poco partido. Pero hombre, desde los 15 años no ha hecho otra cosa. Es verdad que de pronto se deja esa barba de chico. Se deja esa barba menos mal rosa. Pero si no, si no se la deja... Es verdad. Y aparte, la barba está para afeitársela, hombre. Es que no. Además, el otro día vi un reportaje que da bastante miedo, digo, por todos los directores de periódico que tienen barba y por... Mira, el nuevo del mundo no tiene barba. No tiene barba, no tiene barba. Mira, esto es una cosa que hay que agradecer. Oye, casi me hay que reconocer. Está muy bien afeitado y tenía muy buen pelo. ¿Quién? Casi miro. Pero yo lo tengo mejor con Nubela y Sule. Con Cercitina y eso. Decían que la barba acumulaba tantos gérmenes como un retrete. Y tantos retretes. Que la he realizado... Pero eso además siempre es la comparación. De pronto te dicen, el mando de las televisiones de los hoteles acumula tantos gérmenes como... Y yo ya voy con toallita y lo primero que hago es llegar al hotel es limpiar el mando. Es lo que más voy a tocar. Pero además como si todos los hoteles fueran iguales. Además... Muy claro. Ya. Eso tienes que ir como en esa película de Viajo Sola. Que es una inspectora de hotel. También la vi. Qué mala es esa película. Es malísima. Lleva unos guantes blancos y entonces los pasa. Saca los guantes blancos y los pasa. Pero lo mejor de esa película es que la hija puta no da una propina. Nunca. Es lo que más sorprende. Trata mal al servicio. ¿Cómo puedes llegar a un hotel de cinco estrellas y no dar una propina? Es alucinante. Porque vas a trabajar, no vas a... Pero tú se supone que vas al hotel. Bueno. En el hotel El Palmeral puedes ir. Ahí sí quieres dar propina porque vas con la mascota. Tú sabes que el otro día casi fallece aquí Isabel González porque vinieron en la sección de las mascotas de Laura Herrero unos Terranova gigantescos. Pero gigantescos de rescate en el mar. O sea, pero unos perros que pesaban entre 60 y 80 kilos. Pero esos no son los que llevan el barril de whisky en el... No, no, no. Mucho más grandes. Estos son para nadar. Estos son para nadar en el canal de la mancha, en el estrecho. Los que rescatan a la gente que se ahoga. Sí, sí, sí. Estos son verdaderos moles. Son como el Titanic pero que no se hunden. Pueden tirar lanchas con cuatro personas. Con cuatro personas. Y salvan lanchas de cuatro personas. Sí. Qué barbaridad. Increíble. Es gigante. Son toros. Pero llevan lanchas. Me parecen toros, ¿no? Fíjate. ¿Cómo? Hay toros en San Isidro. Se van a lidiar novillos mucho más afeitados que esos Terranova, seguro. Bueno, afeitados no, pero más sardinas. Oye, después de ver que Fran Rivera exige que los... Dice que los toros deberían pesar 300 kilos. Ah, mira. 300 kilos. Menos de 400. Pero eso peso yo casi. Venga, Rosa. Fran Rivera, hombre. Tú pesas como los Terranova. ¿Cuántos dice que pesas? 300. Ya. ¿Para toro? Está cada día más guapa, más coqueta. ¿Tú no has competido con Federer, como todos los famosillos así? ¿Petido con Federer yo? No, competido. ¿Yo competido con Federer? No, yo no. Es que está todo el mundo ahora tuiteando que tuvo ocasión de dar unos raquetazos contra Federer y que ganó encima Federer. Claro, como debes decir. Vamos a ver, hubo una gente, esto fue una presentación que hicieron, bueno, yo lo he escrito Libertad Digital, está publicado. Sí, está ahí, está ahí. Es verdad. Y entonces, pues este año la marca de Moixandón, en vez de hacer una cena de largo, smoking y muy tralala, pues han aprovechado con el máster de tenis y todo esto, pues hacer una fiesta en la embajada, en la residencia del embajador francés. Entonces, la cabeza visible de todo esto, pues era, esta vez ha sido Roger Federer y la madrina fue Elena Anaya. Perdón, entonces, bueno, pues había en el jardín de la embajada, donde están las gallinas, hicieron una cancha, organizan ahí una cancha. ¿Qué hay gallinas? Sí, las gallinas del embajador. Por eso Carmen Duerto no puede entrar, es persona non grata, porque criticó que hubiese gallinas en esa zona. Y Beatriz. Beatriz también es persona non grata. Pero era gallinas o gallinas. Las gallinas que están... Es la gallina francesa. No puede resistir. Las gallinas están ya como pavos reales, han pegado el estirón. A ver si son gallos. Eran gallinas con tronco, a ver si eran transgallinas. Y entonces, bueno, pues Federer estaba allí, pues posando, saludando a todo el mundo. No, 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 la mujer su mujer tiene dos pares de gemelos. De hecho, los niños cumplieron un año el otro día, por eso el año pasado no vino. Entonces, está en Suiza con todos sus niños inseminados. De hecho, el otro día que jugó en Estambul, en lugar de irse a Madrid directamente para entrenar, se fue a Suiza y volvió a Madrid. Y volvió a Madrid. Él es un señor, ¿eh? Me pareció un espectáculo de señor, ¿eh? Hombre, Federer ya no hay mejor tenis. De verdad. Entonces, bueno, el caso es que hubo gente... Porque es nuestro. Claro. Claro que sí, pero Federer es el mejor tenis de la historia. No, yo no, como Goiti Solo. ¿Cómo? ¿Cómo Goiti Solo, dice? ¿Goiti Solo? Un reprobador. Por cierto, mira, es una noticia sorprendente en el CIS la valoración del rey. O sea, cómo ha subido la valoración del rey, cómo ha pasado de Campechano a Felipe. Oye, pero ahí, como lo del caso Rato, no está registrado el libro de Ana Romero. No, como dicen en el CNI, de Corina Romero. Ya. Pero sigue suspendiendo la monarquía. Le queda poco, ¿eh? Es curioso, porque la monarquía sigue muy baja. Ha subido nada, prácticamente un poquito, pero está por debajo del 40. Por debajo del 5. Y, en cambio, el rey está cerca del 60. Es decir, que aquí, cuando alguien se porta aseadamente, la gente lo agradece. Aunque no aprecie mucho la institución, dice, bueno, pero por lo menos ya no molesta. El nivel está bajo, ¿verdad? Es un nivel bajo, pero bueno. Bueno, pero es que el padre estaba por debajo del 40. Y él está en el 57, hoy lleva año y medio. Y encima tiene alrededor de todas esas cosas de Albert Rivera, Podemos y tal. Pues normal que destaque. No, hombre, Albert Rivera yo creo que sería, vamos, sería Beatriz Galindo, encantado con... Bueno. Bueno, hago la historia corta y termino. Estaba Federer y entonces hubo una serie de gente que él estaba, pues para dar cuatro bolas, nada más. Entonces estaba Bertín Osborne, estaba el marido de Ana Gardía Señeriz, que fue uno de los que quedaron finalistas. Estaba Juan Ramón Lucas y había pues una serie de gente que, nada, hizo cuatro bolas y a Dios muy buenas. Él prácticamente es que, claro, aparte que era muy pequeñito, casi ni se movía porque, claro, todo lo... Lo que pasa es que te pega un raquetazo Federer y te mata. Ya, pero... O sea, te tira la caja de... ¡Bum! La cancha era mínima, ¿eh? No era nada. Más a mi favor. O sea, te hace un mate y ya está. Y por eso la gente ahora, pues dice que ha estado jugando con Federer. Que yo no quise, pero... Muy bien, muy bien. No, no, no. Para hacer el ridículo no estamos. Por eso, por eso. Rosa no sabe cómo juega, ¿eh? ¿Quién? ¿Qué va? ¿Quién? ¿Rosa? Estupendamente. Mira, un título muy bonito de Manuel Hidalgo de un libro que no sé por qué no... Azucena. Azucena que juega al tenis. Me parece un título tan bonito. El estilo de François Sagan, que hacía unos títulos maravillosos. No hablo de Bonchuk tristes. El título más asombroso para mí es Los violines a veces. Bueno, como dice en su artículo, que aunque critica esta vez con razón a François Sardin, hace falta ser de París para escribir esas cosas. O sea, para atreverse a eso, hace falta ser de París y ser muy gilí. Pero muy giliparisiana. Bueno, también está María Belafanetti titulando José. Bueno, pero ese es uno de los mejores títulos. Compañera mía de facultad a los cinco años. Que he visto, uno de los mejores títulos. Y además, es un excelente libro de poemas. Es fantástico. Se ha muerto su marido hace un par de meses, sí. Lo único que pasa con María Vela es que nunca se ha tomado en serio a María Vela. Qué guapa. Era guapísima. Tal vez por eso no se ha tomado muy en serio, porque le bastaba con verse. Pero no se ha exigido. Una persona que escribía, como escribió en José, esto fue hace 30 años. Hombre, y tiene el libro este, Maneras de no hacer nada, que a mí ese libro me... Sí, ya sé que es vuestro favorito. Vivi en Alicante. Uno, un libro, en un cuarto de siglo, hombre, por favor. O sea, ahora está en Madrid, ¿no? Sí, habrá vuelto entonces. O sea, tenemos una amiga que su vecina, entonces. Ah, no, no. No tenemos control. Habrá vuelto, a lo mejor después se morir su marido, no lo sé. Bueno, decía Hotel El Palmeral, si tiene una mascota, pero cualquier mascota, no humana, mascota animal, perruno, gallina, gallo. El otro día estaba la hija aquí de Rodríguez de la Fuente, nos contó que ella tiene unas gallinas limpias, que una gallina limpia huele bien, que son inteligentísimas y que además son unos animales estupendos, que acabo acostumbrados a la gallina del corral, que es una cosa mal oriente, que nunca la puedes atrapar y tal, pero en cambio la gallina bien tratada, educada, gallina de Oxford, de Cambridge, o sea, es una gallina extraordinaria. Pero estuvo la que tiene el puesto de flores en el mercado de Atocha. Sí, que es igual que su madre, guapísima también. Pero esta era Odile. No, la hija de Odile. No, no, pero es que una de las hijas se llama Odile, la que estuvo con el hijo de Sofía. Son dos hermanas. No, no, son tres. Son Mercedes, Leticia y Odile. No, Odile, Odile. Odile fue la que estuvo saliendo con Carlo Ponti. Sí, que está casada, estuve con ella cuando... Eso no se lo preguntamos. No se lo preguntamos porque estábamos hablando de gallinas. Alguien que ha podido ser la nuera de... La hermana ha abierto una tienda de flores que yo estaba en Atocha, en Antón Martín, en el mercado de Antón Martín, ha puesto una floristería. Odile se parece a su madre, Odile, es una mujer guapísima. Sí, muy guapa. De esas masas maduras, atractivas. Pues nos escuchan todo el rato. Pues la que era un bellezón, era Leticia, con fe. No, no, bellezas con esa madre, todas. Todas. Y no era feo el padre. Bueno, pues en el Hotel Palmeral, hasta con la gallina. Si tú vas con una gallinita y tal, limpia y tal, como la de Odile. Como Lina Morgan. En el Hotel Palmeral. Y si no tenemos mascota, también podemos ir al Hotel Palmeral, ¿eh? También. Que además está a 50 metros de la playa. Uy, nada. O sea, prácticamente dices, pum, pam, y ya está. Bueno, tú con el triple salto ya estás. Uy, en un pim, pam. Llega Carmona y dice, pim, pam, pronom. Carmona os revienta, como le llaman la crítica. Bueno. HotelPalmeral.com es la web y hay un teléfono, por supuesto, también, el 96-585-0176. Voy a repetirlo. 96-585-0176. Pregunten por las ofertas para cuatro y para seis noches. 5-85. 0-1-7-6. ¿Sabes qué? Con el 96 de la Junia de Valenciano. No, el 5-85. 0-1-7-6. Es que la gente está... ¿Qué pasa? Que el bolígrafo se niega a escribir justo cuando apuntas un teléfono. Es que yo voy rapidísimo. Tú te pones a escribir y el bolígrafo escribe. Como te pongas a apuntar un teléfono, se niega. Es verdad, ¿eh? Es como los parquímetros estos que han puesto que no registran. Que no, no son tan difíciles, de verdad. Que no es que sean difíciles, pero que no... Yo no sé, yo no tengo capacidad de raros números. No sé, no tengo... El dedo no lo reconoce. No, no lo reconoce. Y estás... Ah, ¿sabes qué? Ahora, aquí en esta empresa de la que eres accionista, ahora ya entramos con el pulgar. O sea, el reconocimiento es con el pulgar. Y de con el pulgar hacia abajo. No, no, con el pulgar hacia abajo, no. Que la empresa va hacia arriba. Pero ya nada de tarjetas y tal. De manera que aquí, si se quiere colar monedero, no entra. A mí es que mi abuelo que me contaba unas historias de la masonería horrorosas cuando era pequeña y no podía dormir. Me contaba, ¿no? Porque cuando nos marquen a todos con la tarjeta para sacar el dinero, la bestia tendrá el 666 y será el gran arquitecto... O sea, tu abuelo adivinó los cajeros automáticos. Sí, sí, tal. Bueno, una pausa y tenemos el personaje fantasma de Intimino. Por supuesto, y un montonazo de temas que todavía no hemos abordado ninguno. Bueno, Chabelita, que es tía. Chabelita va a ser tía. Sí. Sí, se entero ayer en directo. Chabelita es tía continuamente. Como el otro no deja de embarazar, chicos. Madre mía. Marili, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo andamos de personajes y de fantasmas? Pues anda muy bien, de fantasmas en España, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Y personajes y personajillos también, muy bien. Pero lo que nos interesa es el personaje fantasma de Intimino. Sí, señor. Que ya lo tenemos aquí preparado. Para participar podéis llamar y dejar un mensaje en el contestador al 914-09-0503. 914-09-0503. O enviar un correo electrónico a sexo.esradio.fm. El premio de esta semana de Intimina es la Kegel Smart, ese ejercitador del suelo pélvico. El otro día estuvo con nosotros en el sexo una matrona que nos explicó que básicamente, aparte de todos los demás parabienes que tiene, de todas las bondades de tener el suelo pélvico entrenado, es que la pareja se va a poner muy contenta. Si una mujer tiene el suelo, lo que tú dices, lo delgado. Oye, he dicho por una matrona, por una profesional, ¿eh? O sea que, y por supuesto también nos sirve para no tener pérdidas de orina, para recuperarnos después de un parto, etcétera, etcétera. Para todos los líos estos tan femeninos. Nada más que el inteligente, smart. Porque nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Que sí, que no. ¿Te imaginas que esto lo hicieran también cuando estás haciendo la cinta de correr? Claro. Que no, que no, que no. Que no estás apoyando la plata del pie bien. Que eso, sí. No, 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 no. Pues esta, ¿sabes cómo hace, Federico? Vibra. Hace brrrr. Hombre, no, yo también. Yo espero que me hicieran algo. Que me hicieran algo la cinta. Como la vaca lechera. No, no, no. No, no se oye, solo se nota, ¿eh? Bueno, el caso es que www.intimina.com, todos sus productos se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, por supuesto, y no solo hay la Kegel Smart, sino un montón de productos que yo creo que le van a encantar a todas las mujeres. La ganadora o el ganador, ¿quién es? De la semana pasada, la ganadora es Lidia Marcos Tomás, que escribió y llamó desde Madrid y vamos a escuchar los mensajes que fueron llegando. El personaje secreto de Intimina de esta semana es la infanta Sofía. El personaje es la infanta Sofía. Es la infanta Sofía, la hija de los reyes de España y hermana de la princesa Leonor. El personaje Sofía. El personaje incógnito de esta cenana es la infanta Sofía. Pues era la infanta Sofía, efectivamente. Porque difícil no son nuestros personajes. No, no, al revés, esto es lo que queremos que participe mucha gente. Un poco difícil es para mí, pero no importa. Bueno, decía Miriam Landaluza, que se ha ido ahora a trabajar, a entrevistar a no sé qué político, que es que ya está como tú, ya ha perdido, lleva dos meses, que ha perdido ya... Es que aquí cuando se pierde comba, es que va todo tan rápido. Sí, sí. Es que España es así. Como dices tú y tal, y que uno no, ya pierde la buena. Un divorcio y una tal, sí, sí, sí. De los embarazos y los divorcios. Sí. No levantamos cabeza. Bueno, a ver. Por primera pista, nuestro personaje fantasma de esta semana es famoso por su belleza y atractivo, algo que junto a su desparpajo le abrió las puertas de la televisión. Bien, hasta ahí. Este es tan genérico, siempre empiezas así. Puede ser hasta Adacolau, vamos. Bueno, es que, oye, no estaba tan mal de cuando empezó en Antena 13, ahora es cuando parece un camionero austríaco. Pero lo ha hecho aposta, ¿no? Es una imagen que quiere dar. No lo sé. No tiene ninguna explicación. Pero la verdad que cuando empezó, ella empieza en un reality que hace con su padre y su hermana. Y ha sido actriz. Y fracasa. Pero es que se van desmejorando, es que la tele te va quitando el alma, ¿no? No, no, es que con la política se ha convertido en un monstruo que va a ser la alcaldesa de Barcelona. Increíble, pero cierto. Segunda pista, no ha tenido mucha suerte y se han cancelado varios programas por los que ha pasado. Ahora tiene una sección en uno en la que enseña a ponerse en forma. ¿No lo sabéis? Creo que ya empiezo a... ¿Empecéis a vislumbrar algo? Sí, sigue, sigue. Tercera pista, por eso quizá ha probado diseñando ropa de estilo heavy. Una música que adora. Ah, ya está. ¿Ya lo sabéis? Sexo, arroba, es radio.fm, el teléfono 91 409 0503. Cuarta pista, nuestro personaje mantiene en parte su popularidad por su también famosísima pareja. Bueno, yo es que no tengo ni idea. Uno que se va a poner de huelga con piquetes. Sí, sí. ¿Y paquetes? Sí, con piquetes se pondría este, sí, sí. No muchos apostaban por ellos, pero van a ser padres por segunda vez. Eso sí. Pero es que hay muchos embarazos esta semana, yo ya me lío. No, pues mira, esta es una mujer muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Unos ojazos. Que está embarazada por segunda vez, que estuvo durante 10 años con un cantante de un grupo de rock. Y luego, pues por una extraña razón, se pasó al fútbol de contención. Porque le gustaba el heavy. Es que es más heavy este que el otro. El otro, el novio que tocaba rock, era una persona, según cuentan todos, absolutamente encantadora. Y última pista, su pareja es un futbolista galáctico, muy dado a meter la gamba en las redes sociales. Sí. ¿Galáctico? ¿Por qué galáctico? Galáctico porque los del Madrid son galácticos. Los del Madrid. Los superestrellas de la galaxia. Bueno, pues ahí lo tenéis, 914090503 y el correo sexo arroba es radio.fm. Entre todos los que llaméis o escribáis al correo, pues entre todos los que acertéis, que me imagino que sois todos, porque esto es muy fácil, por lo que se ve, pues uno de vosotros se llevará a la Kegel Smart de Intimina. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa y vamos con lo de Chabelita, sorprendida al verse tía de nuevo, con la de veces que ha sido tía, no debería sorprenderse tanto. Pues se quedó. Pero, y luego lo del niego, la negación, que han negado que hayan robado las joyas de Rocio Durcan. Ya. Carmen Morales lo ha dicho. Algo, algo, algo está pasando ahí. Sí, que llamen a una, bueno, no voy a hablar de abogados y esta familia, porque su último abogado era el primo de Leticia, de los hermanos Morales, así que vamos a hablar de los serios de verdad, los que nos defienden. Si les han engañado en la política, olvídense, pero si les han engañado en una caja de ahorros o en un banco, les han vendido un producto chungo, una preferente, unas acciones, etcétera, arriegas sociales. Efectivamente, tienen un número de teléfono al que pueden llamar sin compromiso para pedir cita, 900-101-775, 900-101-775, 2.200 sentencias ganadas. Ganadas, y llevan 23.000 ya representados, arriegas asociados. Con el voto no se puede hacer, pero oye, es un verdadero fenómeno lo de arriegas asociados. Todo gente que daba por perdido sus ahorros, que habían vendido, pues en OPV, que hicieron las ventas de acciones de las cajas de ahorros, y que lo recuperan el 100%, pues qué bien. Oye, qué tranquilidad. Esto yo creo que ha sido una cuestión de insistencia de Jesús María Arriega, porque claro, ahora tú eres juez, y tienes 27 casos pendientes. Vamos a ver, eres un juez honrado, es decir, no quieres ascender, no estás en un partido político, pero tienes 27 casos. Y te llega a arriegas asociados, que primero te hace una integrista para ver si hay caso, y si hay caso te defiende. Y ha ganado ya 2.200, y es la enésima cosa de preferentes de tal de una caja. ¿Tú qué haces? Pues vas a la sentencia anterior, la copias, le das a la C, luego la pasas, V, pam, firmas, y ya está. Porque es imposible la velocidad en que están ganando las sentencias, porque los jueces dicen, pues sí, hombre, sí, que tienen razón, venga, ya, ya está. Para que van a pasar la cosa, ¿no? Venga, venga, que pase la del divorcio. O sea, porque... Que también tienes razón. Que, pues probablemente... O no, o no, depende, depende. Si es Chabelita, no sé. A ver si la cuelan en medio, ¿verdad? Claro, claro. Es radio. Bueno, antes de Chabelita, yo creo que puedes salir con unos tapones en la isla, con tanto barro y tanto légamo y tanto insecto y tal, eso se te mete ahí en el oído y sales. Pues que vaya Gáez en cuanto vuelva. Gáez. Que tenga alguien cerca, que llame al 902-026-024, lo repito, 902-026-024 y le pida cita. La primera va a ser gratis, sea quien sea. Y a partir de ahí ya, pues eso. Sí. Bueno, el caso es que no sabía que su hermano iba a ser padre again. No lo sabía. No lo sabía. Y en Telecinco, pues aprovecha. Dentro de que ella es un poco así como inmóvil de facción. Pues bien, ¿no? Le hizo así como... Bueno, al principio se quedó un poco... Pero sorprenderse porque fue el hermano. Claro. Y le dijo, anda. Vaya a tener un hijo, me parece una cosa... Le sorprendió, yo creo, más que vaya a casarse. Porque dijo algo así como, bueno, que no se me adelante, ¿no? Que me espere porque... Ni que ella tuviese ya una fecha cerrada. Porque el hermano sí para dentro de un año, más o menos. Ayer en el programa de Ana Rosa emitieron unas imágenes del padre de Alejandro, el novio de Chabelita, diciendo algo así como que el futuro de esa relación le interesa bastante poco. Y que no... Pero no quedamos en que Alejandro solo la peinaba. Eso se dice. Que se quieren casar. A veces se casan personas que se peinan. Ya. Eso es verdad. ¿Pero se peinan dónde? ¿Dónde se peinan? Se peinan en la intimidad. Y ahí no pasan. Pues no, lo que decía Tania Doris, en el paralelo, peíname, nene, que te conviene. Pues eso, eso. Me encanta. Pero es que entre Charles y Dani, que es muy malo, pues han llegado a la conclusión de que es una pareja un poco inverosímil. Porque o son gays ambos, o él es un poco gay o tal. Dice, no, son pareja. Pero vamos, básicamente él la peina. Sí. Ahora tenemos ese lío con Irina. Con Irina, que está en Barcelona. Con Irina y Cooper. Está en Barcelona. Ya ha llegado. Ayer llegó Ronaldo. Allí al tenis. Bueno, qué persona. Sensación. Cuenta. Llevaba. Estaban ya abajo. Estaba Toni Kroos, Pepe, con su mujer, tal. Y este ya llegó un poco tarde al partido de Nadal contra el italiano. Y entonces llevaba con los dos amigos esos que iba siempre, que yo nunca seguía eso. Esta vez no llevaba el niño, ¿no? No, no, iba con dos señores. Y entonces, bueno, ahí saluda, tal. Bueno, llevaba una camiseta marrón escotada, un cadenón dorado que parecía que iba a salir en la procesión. Qué elegante. Unos pantalones blancos tan apretados, tan apretados, que se notaban todo en los músculos. Todos. Serían mallas, ¿no? Es alucinante. Eran como unos leotardos. Y además llevaba como un imperdible dorado así en un lado. ¿No? ¿Era de verdad? ¿Una pinta? La verdad es que visten fatal, ¿eh? Los futbolistas. Algunos, otros no. Los del Barça, acordaos, la última foto. Este tío en Nordand y los no. Pero los del Barça debían de modelo al vicepresidente este de Colombia. Oye, sabía Alonso que si ya quedaba gloria a verle, ¿eh? Por ejemplo. Ahora, ahora en Alemania, desde que no lo viste el corte inglés, no está igual, ¿eh? Ah, bueno. Se viste de Labriego, ¿verdad? Sí, sí, va como de Bávaro y tal. Sí. Y canta el yudulero y eso. Pues sí, se pondrá un queso en la cabeza. Maldito Labriego, orgulloso, como dirían en Acacias 38. Maldito Labriego. Maldita Labriega, orgullosa. Oye, ya. Eso no lo decía yo ni en el colegio ni en las funciones. Eso no lo ha dicho nadie nunca. No, no, de verdad. A mí Acacias 38 me parece lo mejor que se pone en la tele porque es que no das crédito. A ver, cuéntame, ¿qué es Acacias 38? Bueno, como la televisión española tenía una tarde muy decaída. Sí, sí. Puso Acacias 38. Entonces, ha puesto dos series. Y luego, como estamos en estas modas de una cosa funciona, vamos a hacer 20. Sí. Es decir, el caso de Amar en tiempos revueltos y tal, pues entonces hacen series de época española. Y entonces tienen dos. ¿Y de qué años son? A ver. Finales del 19. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto? Creo que son los años 20 o algo así. Yo creo principio del siglo XX. No, 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 no quiero equivocarme. Ya nadie le llamaba a nadie a principio del siglo XX. Era una cosa terrible y además de eso que dicen voto abríos y tal. ¿Qué me dices? Que sí, sí, todo ese tipo de expresión es maravilloso. Acacias 38 no es de los años 20. No lo sé, no lo sé. No, no, si no había ni coches. Van coches de caballos y ellas van con traje largo hasta los pies. A lo mejor a principios del 20. A lo mejor a comienzos de 20 en Teruel. Por eso no sale a coches. En Acacias. En el paseo de las Acacias. Si es Acacias es Madrid. Acacias 38. Decía, hay que tener cuidado, decía Azaña, porque Madrid dice es una tontería y arraiga como en las Acacias. Claro. De hecho muchas de las suyas se arraigaron. Así. Bueno, pero el caso es que Chabelita ha descubierto que es su hermano. Y está contenta, ¿eh? Es verdad que la chica no dijo nada malo. No, no. Y Chabelita va. Ay, se van a casar y es ilusión. Ahora últimamente me da un poco, está desinflándose un poco el concurso. Pero dijo que, dice, no, yo creo que me invitarán a la boda. Dice, sí, sí, estoy convencido. Y aunque ya hemos tenido nuestros... Hombre, si a la hermana no la invitan. Sí, pero como se pelean todo el rato, pues... Ayer dijo que quería llevar al niño a Cantora para que viera a su abuela, porque ya era mucho tiempo sin verle. Así que a lo mejor la chica también está recapacitando. Tendrá que estar en la abuela primera. Ah, bueno, su abuela de ella. Sí. Digo, yo tendrá que venir la abuela a Cantora. Tendrán que venir funcionarios de prisiones. Y si quieres el minuto que queda, nos puede explicar, Carlos, que ayer estuvo con Cayetano Martínez de Irujo y que decidió que ya va a ser amigo de los medios con lo regular que os ha tratado en ocasiones anteriores. Bueno, pues, a ver, él hace dos días, cuando en la exposición de fotos dedicada a su madre en Sevilla, pues en el transcurso de la presentación se emocionó tres veces, no podía hablar. Y bueno, entonces, bueno, sí, fue todo muy emotivo y muy así. La noticia amazona, o sea, pero es como que se emocionó tres veces. Ah, pues recordando a la madre. Pero un hombre se emocionó una vez. Ya, ya. Ya está bien. Uy, pues tres veces, tres veces, que no podía, que no podía. Eso es mentira. Bueno. Eso es lo que me decían ahí, Fede, llórales, llórales que caen. O sea, llórales. Como William Harden al filo de la noticia, ¿no? Claro, pero hombre, venga a llorar tres veces. Tres veces. Un alba. Un alba no llora nunca, hombre. Como que no podía, como que se tuvo que callar. Pero, hombre, está llorando también lo mucho que ha perdido. Pero eso fue, claro. Eso es pena. Claro, entonces, ayer lo que estuve diciendo que, claro, que recordando a la madre, pues que el otro día, pues que estaba como un poquito blando y que, claro, se tiene que dar cuenta, que lo está pasando mal por la ausencia de la madre cuando ya ha pasado este tiempo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ha recapacitado, porque uno de los consejos que su madre le dio es que se llevase bien con la prensa, entonces dice que ha recapacitado y que, por favor, lo único que pide es que la respeten un poco. Entonces, él dijo, estoy... Yo creo que al próximo, porque no voy armado regularmente, pero si yo fuera armado, como en el oeste, el primer famoso que dijera, yo quiero respeto, ¡pah! Sí. O sea, pero inmediatamente. O sea, el primer famoso que viven de la fama y dice, quiero, yo lo que pido es respeto, ¡pah! O sea, sin más. O sea, no, no, pero sin vacilar. Excepto Ariza Franklin cuando canta Respecto. No, esto sí. Eso, Ariza, yo diría, muy bien, Ariza, ¡bam, bam, bam, bam! Total, que dijo que... Pero, respeten mi intimidad, dicen, para venderla luego en el Ola. Claro, ese es el tema. Porque Cayetano ha hecho muchos reportajes posados y todo esto. Pero si Cayetano es el de Remondo, si le estafó cien millones a la Comunidad de Madrid. Con aquel caballo, ¿no? Bueno, al Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí, sí. Un Remondo que le bautizaron como Madrid, que iba a ser el mejor caballo del mundo, y desde que lo compró Gallardón no ganó una puñetera carrera. Un Ayuntamiento que se dejó estafar. No valió ni para carne. Se dejó estafar también. O sea, Remondo. Sí, estaba loco porque lo estafan a Gallardón. Bueno, pues dijo que se va de Liria porque ya todo ha cambiado, desde que su madre ha... Pero no porque se lleve mal con su hermano Carlos, que luego en el fondo yo creo que ni se hablan, pero en fin, él dijo eso. Y que, bueno, pues que hay un punto y aparte en su vida, que él se tiene que replantear ahora la nueva situación de la familia, pero que no hay ningún problema. ¿Y se ha leído la novela? Y en ese momento, entonces, cuando le preguntan por Melanie Costa, que también estaba por ahí, dijo, ¿ves? Eso ya no me estáis respetando. Eso ya es mi vida privada. Entonces ya lo que no quiero es que ya sigáis preguntándome por esto. Pa, pa, pa. Eso fue el tema de Cayetano. Vamos, anda, 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 anda. Lo dice muy bien Carmen Duerto. Dice, es que se han dado cuenta con 50 años de que tienen que ponerse a trabajar y les está sentando fatal. Antes que trabajar morirán 100 veces. Entonces, bueno, Aegón, seguros de vida. A lo mejor lo que necesita el respetuoso Cayetano es que es un seguro de vida. Pues que llame ahora mismo al 900-177-177. Fíjate qué fácil, 900-177-177 y va a conseguir todas las ventajas. Bueno, ¿y en el corte inglés, Laura? Pues todos los secretos de belleza con un 20% de descuento hasta el 17 de mayo en perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal y también en cosmética de parafarmacia para próximas compras hasta el 24 de mayo. Tienen todas las novedades de las mejores marcas. Los productos solares más apropiados según la edad de la piel, las nuevas fragancias y las últimas tendencias en maquillaje. Para hombres, todas las novedades en cosmética masculina y las nuevas fragancias de verano. Todo con un 20% de regalo. Esta semana el corte inglés celebra la semana de internet con hasta un 50% de descuento en 250 marcas y más de 100 ofertas en electrónica y electrodomésticos disponibles exclusivamente en elcortingles.es con envío gratis en toda la web para compras superiores a 50 euros. Para saber qué centros abren este domingo podéis entrar en www.elcortingles.es o llamar al 901-122-122. Bueno, son las 11 y un minutito. Tenemos ya los datos últimos de la Ingalaterra, como se decía en el 17, la Ingalaterra. Y parece que se confirma la victoria de Cameron por mayoría absoluta. Razando la mayoría absoluta. Está ahí, pero es que cambia mucho, ¿eh? Porque sin la mayoría absoluta, a lo mejor no tiene pareja de baile. ¿No decías que iban muy a la parte? Nada, era todo mentira. Yo desde que dijo Cebrián que iba a ganar mil, Iván supe que ganaba Cameron. O sea, no falla nunca. El país dice, ganan los laboristas. Han perdido. Y efectivamente han perdido. Además nadie pensaba que iba a ganar tanto, pero es que no contaban con la ayuda de Cebrián. Es infalible. Bueno, vamos a las noticias. Inmediatamente después vamos a tener una visita. Vamos a tener las recomendaciones de cine, de libros, de teatro, etcétera, como siempre. Pero además tenemos con nosotros a Edi Clavo, que es el gabinete Caligari. Nada más y nada menos. Que ha escrito otro libro, no es el primero que escribe. Electricidad revisitada. Que además es una manera de revisitar la historia reciente del rock. Hecha por un protagonista que además es un espectador. Bueno, y veo ahí a la señorita Vaquerizo, que claro, se le hacen los flecos huéspedes. Que ha venido, fíjate cómo ha venido con flecos. Perroquera. Para saludar a Edi, claro. Bueno, pues nada, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!